Exigimos la suspensión del Estado Policial y la liberación de más de 120 presos políticos que se encuentran en las cárceles desde hace varios años. Condenamos la escalada represiva del régimen para eliminar la competencia electoral el 7 de noviembre y demandamos la liberación de los 21 rehenes electorales que han sido secuestrados por la policía entre el 28 de mayo y el 25 de junio. El rehén número 21, arrestado el viernes en la noche en su casa de habitación, es mi hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios, exdiputado, columnista de la prensa y miembro del partido Ciudadanos por la Libertad. Veamos la entrevista que Pedro Joaquín brindó a Tiffany Roberts de Univisión 48 horas antes de ser secuestrado por la policía. ¿Cómo está tu hermana? Está en una condición bien tratada, dignamente, de aislamiento en su casa, pero el gobierno ha permitido la visita de sus dos hijos y una que otra vez de sus hermanos, Claudia Lucía y su servidor. ¿Pero está en una habitación? ¿Tiene libertad de moverse dentro de la casa? Ella está dentro de su casa, rodeada de policías, ¿verdad? ¿Pero los policías están adentro o afuera? No, no, rodeada afuera, ella está dentro de su casa. No están adentro de su casa los policías. ¿Te sorprendió que la arrestaran? Sí, no, pues, porque ya se venía, ya venían haciendo un caso contra ella. Me sorprendió el nivel que llegaron, pues, ¿verdad? El día anterior a su captura o detención, el primero de junio, manifestó su interés en correr para presidente en una primaria que iba a ser ciudadano por la libertad. Al día siguiente fue su captura, el 2 de junio, ¿verdad? Entonces, es obvio que se trataba, pues, de una manera contundente de inhibición, ¿verdad? Todos los analistas políticos con los que he comentado me dicen que Daniel Ortega le teme a Cristiana, la candidatura de tu hermana. ¿Por qué? Sería especular meterme en la mente de Daniel Ortega, pues, y a mí no me gustan las especulaciones. Lo que sí parece que es ser un hecho de que no solamente a la candidatura de Cristiana le temen, pues, porque también echaron preso a Arturo Cruz inmediatamente después, a Juan Sebastián Chamorro, mi primo hermano, últimamente a Miguel Mora, ya se han echado preso a cinco precandidatos de los creo que eran nueve que estaban corriendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede eso? Bueno, yo creo que si el gobierno teme que en una justa electoral pueda perderse, el poder. Y sobre todo, si el contendiente es un contendiente que atrae y que da credibilidad, pues, no solamente el partido, sino la persona también. Además de tu hermana, tu hermano menor, Carlos Fernando, periodista, también ha sido blanco del régimen en más de una ocasión. Así es. ¿Cómo está Carlos Fernando? Está bien. Creo que él se temió lo que podía pasar y tomó sus precauciones antes de que llegue el momento. Y cuando allanaron su casa, él ya no estaba en Nicaragua. Y lo que supimos nosotros es que alrededor de la casa de mi madre se montó una vigilancia de tres vehículos en turno, seguramente esperando que llegara Carlos a dormir ahí porque no lo encontraron en su casa para capturarlo. Así que yo creo que tuvo buen olfato, Carlos, en haberse marchado. La familia Chamorro ha sido blanco del régimen por muchos años. ¿Qué tiene tu familia que el gobierno no te quiere? También la familia Chamorro ha entregado una enorme cuota de sangre en este proceso. Mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, dio su vida por Nicaragua. Se había reconocido actualmente como un héroe nacional. Los chamorros siempre hemos tenido una vocación de servicio público que viene de nuestros antepasados. Y eso es lo que hace que nos involucremos en la cosa pública, en la política que es la cosa pública. ¿Cuál era la importancia del legado de tu madre, de tu mamá, cuando dejó la presidencia de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro? Seguir con el legado de mi padre y mi madre, del apoyo a la prensa libre, el apoyo al periodismo independiente, la promoción de la verdad. Y eso es lo que la Fundación Violeta Barrios ha venido haciendo. Es decir, darle continuidad a lo que mi madre inició con su período, pues que fue la máxima apertura a la libertad de expresión que ha habido en la historia reciente de Nicaragua. Aquí germinaron las radios, los noticieros, los periodistas, los medios de información en los 90 y ahora pareciera que estamos llegando al ocaso de la libertad de expresión. Cuando usted logró visitar a su hermana, cuénteme cómo la vio y su conversación con ella. La vi muy bien físicamente y la vi consciente del estado en que está. Puedo decirte que ella me dijo que quisiera ir al público para poder demostrar que todas esas acusaciones que le hacen son infundadas. Por lo menos tener el derecho a la defensa, pues, en un juicio. Ella me confió que solamente había visto a su abogada por espacio de media hora, pues, en todo ese tiempo que ha estado detenida, pues. Media hora en tres semanas. ¿Y eso es normal en este país? Que no es normal porque hay algunos que no han tenido ni siquiera ese privilegio de media ahora con su abogado, pues, como otro de los que están presos, pues. Así que lo normal es el aislamiento total de los que están deteniendo actualmente, que no pueden ver a la familia siquiera. ¿Le sorprende a usted hasta dónde se han llegado los niveles de represión en este país? Sí me sorprende, y casualmente ese es el título de mi artículo de hoy, que yo escribo todos los miércoles en la prensa. Lo irreal es la realidad en Nicaragua. Aquí ya prácticamente todos los días amanecemos con una nueva sorpresa, pues. Eso es sorprendente, irreal. Pareciera que estuviéramos viendo una novela orwelliana, un capítulo del año 1984. ¿Quedan candidatos en Nicaragua para una eventual elección? Claro que sí. Nicaragua está llena de gente capaz, de gente valiente. Y en Nicaragua, como decía Rubén Darío, está hecha de llores y de gloria. Está hecha para la libertad. ¿Los precandidatos que quedan son los que tenían menos popularidad? O sea, los candidatos que se veían viables están todos detenidos. Sí, pero pueden surgir otros candidatos. Y también entre los que quedan, pues, ¿verdad? Todavía nada está escrito en piedra. El día 28 del próximo mes de julio es el día que comienza la inscripción de los candidatos. Parece que la persona que se atreva a retar a Daniel Ortega, que quiere ser candidato, termina detenido. Es correcta tu apreciación, pues. La persona que se atrevieron, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? A retar a Daniel Ortega, están detenidos. ¿Usted se va a atrever? No sé. Ah, no lo estamos descartando entonces. Bueno, en política uno nunca debe decir que no. Y sobre todo, sobre todo si está en un partido político. Yo he sido un servidor público toda la vida. He estado en mi vida en cuatro partidos políticos. Arrancando la revolución, fui de los primeros en inscribirme en el Partido Socialdemócrata, que fue uno de los primeros partidos de oposición. He militado en el PLC, en el PLIN y ahora en Ciudadanos por la Libertad. El futuro de Nicaragua, la visión, desde donde usted está sentado, ¿cómo la ve? Es una visión cada vez más negra, como decía en el artículo que yo cité, de Stephen Kinzer. Conducido hacia un túnel cada vez más negro, pero yo siento que no puede ser todo negativo y que tenemos que tener la voluntad de seguir luchando, porque, como usted decía, Nicaragua merece algo mejor. Y los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua han expresado recientemente un mensaje de optimismo, de que no hay que temer y que hay que seguir adelante. Eso es lo que dijo a Univisión mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, miembro del Partido Ciudadanos por la Libertad, 48 horas antes de ser arrestado por la policía y llevado a la cárcel del Chipote. Y unos días antes brindó estas declaraciones en una entrevista con CNN. 13 precandidatos presidenciales con el apellido Chamorro están detenidos a esta hora, precisamente en Managua. Estoy hablando de Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, y también de Adán Aguirre Chamorro, en su día presidente del COSEP. ¿Estaría Pedro Joaquín Chamorro disponible si su partido se lo pidiera para ser candidato a la presidencia de Nicaragua? Bueno, en un caso hipotético, yo estaría nuevamente a servir a mi patria, que por lo he estado siempre, desde hace 45 años que he estado candidato a la presidencia de Nicaragua. Pero no son tres candidatos o precandidatos, porque José Ana Herri no era precandidato, sino que es uno de los políticos de estos perfiles que están detenidos.